¿Qué es la lucha contra el calentamiento global? Y se acordaron para rescatar el planeta y tomar las medidas necesarias, ambicioso porque se han tomado medidas particulares sobre el calentamiento que no debe pasar 2 grados y cada país esforzándose de no pasar 1.5 y con también decisiones en cuanto a los gastos a efecto invernadero. Y equilibrado, y eso es el punto más importante porque cada uno comparte una responsabilidad colectiva pero con la preocupación de traer a cada país según su nivel de desarrollo y según sus recursos el apoyo necesario para seguir su desarrollo y su crecimiento. Claro, que había tratados como el acuerdo de Kioto, el protocolo de Kioto, pero no había esa exigencia jurídica obligatoria. Ahora por primera vez es un compromiso formal de cumplir. Además hay un examen de cada 5 años de ver cómo se está llevando la meta y una ayuda financiera que es muy importante para los países en desarrollo que quieren seguir avanzando. A la diferencia de las copias anteriores, la copia 21 tiene un efecto vinculante, o sea, es una obligación contratada por todos los países del mundo. O sea, en París se reunió el gobierno del planeta, todos los países, y han tomado un compromiso jurídicamente claro. Y además, usted lo está señalando, hay un esfuerzo financiero bastante importante de parte de los países desarrollados que van a traer mil millones de dólares cada año hasta 2020. O sea, una suma bastante importante que debe servir para apoyar al desarrollo de los países que más lo necesitan. Y estuvimos presentes en la copia precisamente con Movimientos Verdes de América Latina y con la Cruz Verde Internacional que dirige Gorbachev precisamente en Ginebra. Pero vimos primero un minuto de silencio empezando la copia por el terrorismo y el dolor de los franceses en una violencia inusitada. París sufrió realmente con este terrorismo y es repetido después del mes de enero, ¿no? Se ha repetido dos veces en el año 2015. Fue un año bastante difícil, sumamente difícil y sumamente injusto porque se trató de matar masivamente a inocentes. Lo que pasó en esta sala de espectáculo, el Bataclan, donde falleció un venezolano, fue el hecho de ver entrar en la sala gente con la decisión de matar a 1.500 personas. O sea, sistemáticamente, como una operación científica. Y eso es una herida muy fuerte para nosotros y hemos apreciado encontrar a nuestros amigos venezolanos con sus marcas de simpatía, de apoyo y de cariño que se quedaron a nuestro lado a lo largo de esos días después del 13 de noviembre. Y vimos precisamente en la copia como el mundo africano, asiático, europeo, latinoamericano, árabe, todos rindieron homenajes a las víctimas y fueron solidarios con Francia en la lucha contra el terrorismo. Es un tema de solidaridad internacional. O sea, el terrorismo que se manifiesta así debe llamar a una solidaridad del universo. Y la solidaridad universal fue presente, como usted lo está notando, al inicio de la conferencia de París. Y además la conferencia de París fue, se debe decir, un reto excepcional en términos de seguridad. Había tantos jefes de Estado, tantos altos mandos, ministros, delegaciones. Y no ha pasado nada, ningún incidente en el transcurso de este proceso de 10 días. Sí, vimos el trayecto entre París y Liburgés, son unos 25 minutos, 30 minutos, pero una medida de seguridad absoluta, porque como usted dice, 130, 40 jefes de Estado. Y además el mundo era la diplomacia concentrada, la conferencia más grande en los últimos tiempos. Es la mayor conferencia que albergó París en la historia. Y creo que nunca hubo, hay que revisar, usted embajador me podría ayudar, pero hay que revisar, creo que nunca hubo en el mundo una tal concentración de jefes de Estado, de altos mandos, de ministros, de consejeros de alto nivel. O sea, era la crema innata de la vida política internacional. Inclusive estaba yo un venezolano al margen de la delegación gubernamental, pero que es parte de los premios Nobel en materia ambiental. Había varios, pero hay que destacar, usted es un buen conocedor, hay que destacar la presencia de Juan Carlos Sánchez, que estuvo en un foro al final de la conferencia, al lado del señor Fabius, como uno de las conciencias, los expertos internacionales para tocar esos temas. Juan Carlos Sánchez fue miembro del equipo del GIEC en 2007 cuando recibió el premio Nobel. O sea, se puede decir, en cierta manera, que Venezuela tiene un cotitular del premio Nobel, que fue capacitado en Francia, es ingeniero, hizo todos sus estudios en Toulouse, tenemos un cierto cariño compartido y es un conocedor, creo, incontestable de los temas ambientales aquí en Venezuela. Que, por cierto, la embajada también tiene interés en que esto se haga o se repita como un evento en Venezuela, un foro, una discusión, para conocer a detalle lo que pasó en la COP 20 y los compromisos que tenemos. Es un compromiso que tenemos, es una idea muy fuerte de nuestro embajador, el señor Desaño, de decir que la COP no termina la historia, la COP es una primera fase, la conferencia de París es una primera fase, después tenemos que organizar la post-COP y la post-COP va a hacer un montón de eventos, de manifestaciones en todo el país. De todas maneras, vamos a tener que conversar de la relación de Francia con Venezuela, y sobre todo que Miranda, que es un personaje que une a Francia y a Venezuela, hay eventos el próximo año, pero vamos a pasar a un corte y seguiremos conversando con Pierre Massoni, consejero de cooperación de la embajada francesa. Con Francia hay una relación muy especial de Venezuela, no de ahora, sino desde muchos años, y precisamente Miranda es un factor que nos une, de eso nos va a hablar también Pierre Massoni. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, noche de paz.